En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La creación de espacios públicos, deportivos, artísticos, culturales y recreativos para la población contribuye a la baja de estas tasas de criminalidad, dimensionó el área de seguridad ciudadana de Morelia. En lo general andamos sobre cerca del 20% hemos disminuido la incidencia delictual. Guillermo Romero, director de seguridad ciudadana de Morelia, dijo que el combate al crimen no es competencia, solo de las policías, el apoyo de la sociedad es fundamental para el éxito de los programas de prevención del delito expuso. La inseguridad pública no nomás es de policías, la inseguridad pública le corresponde a todo, es una cuestión integral. Con relación a la eficacia de estos espacios como medio de prevención y su posible uso como puntos de reunión de criminales, Romero Robles precisó que la población es determinante. Nosotros le estamos apostando a la participación ciudadana, la sociedad también está cansada de tanta inseguridad pública. Agregó que la tasa delictiva se encuentra en un proceso de reducción, específicamente en los delitos con mayor frecuencia. Si bien aceptó que estos son los delitos más comunes, Romero Robles reiteró que son los que presentan mayor éxito en estrategias de combate y prevención. Con información de Fátima Paz, Informa Acosar TV.